Escuchen esto, nada más el piano Te conecta Hace una conexión increíble Hace una conexión muy brutal Aunque mis ojos No te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puede sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí